Ok, 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 una calle vieja, ya es vieja esta calle y se nota Ojalá, ojalá todas las calles pudieran estar al 100% Que hubiera una continuidad en los planes de construcción, remodelación y mantenimiento en las calles Pero no, no es así Mira, abajo pasó la tubería del gas, el gas natural Ahí, pues tienen que ranurar ya después de que ha sido construida la calle Aquí, una reparación del drenaje Si tuvieron que ranurar, volver a pavimentar Pero ya, cuando hacen eso, después nada es igual Nada, nada En fin Qué pedido, qué pedido ¡Ay! Estoy esperando en todo Listo ¡Yadá! ¡No, ya, ya, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué bonito se ve cuando recién reencarpetan una calle! ¡Qué bonito! ¿Quién sabe cuánto tiempo voy a durar? Luego resulta que que llueve y se les conchimpla todo Me encanta que modernizan las calles pero no sé en qué piensan esta calle la modernizaron hace algunos ayeres algunos cuantos años y le hicieron esos pasos a desnivel por abajo se ha hecho un poco más fluido el paso por esta avenida pero se complica la cosa para las motocicletas de baja cilindrada y para todos los carnales que vamos en bicicleta hay un poco espacio y sobre todo muy poco muy poco respeto al al peatón al ciclista al motociclista que eso sí está fácil echarle carrilla a los motociclistas de que hay se meten por donde quiera y la manga pero porque por donde me voy vea me voy por la calle tranquila pues no ahí tiene que estar estacionado ese coche me voy por aquí abajo pues no cuando los carros van bien recios y les vale luego no saben si vienen en sus cinco sentidos si vienen caros traigados borrachos con sueño u lo que sea no 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 vale ahora por acá ahora por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!